Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor y así sucede. ¡Hipócritas! Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Este evangelio lo titulo Consejos para evitar la bancarrota espiritual. Un título que nunca encontrarás en las páginas del evangelio como título, porque puedo decir por otro lado que la Sagrada Escritura fue escrita así toda de corridito, y por tanto, no contenía títulos a cada uno de los pasajes. Han sido las traducciones o simplemente los editores de la Sagrada Escritura quienes han ido poniendo títulos. Me siento en la libertad de titular este evangelio Consejos para evitar la bancarrota espiritual. Y me acuerdo que estaba con uno de mis amigos allá en Fresno y me pidió si le acompañaba al supermercado. Así es de que le acompañé y llegando al supermercado, quiso él sacar dinero y se encontró con que la oficina estaba cerrando. ¿Por qué estaba cerrando? Ahí estaba el gerente y ahí estaban los empleados recogiendo las cosas. Una oficina de esas nuevas oficinas que hoy en día los bancos ponen como para hacer más mercado, y entonces oficinas dentro de los supermercados. Pero esta oficina la estaban cerrando. Yo ya había estado en este supermercado y había visto la oficina. Pero la gerente dijo, nos vamos de aquí a otro supermercado. Aquí no ha habido éxito. Efectivamente, muchos bancos han estado y siguen estando con ideas nuevas tratando de a ver cómo sacan el dinero de las personas, a ver cómo las personas meten su dinero y de esa manera ellos así funcionan, ya lo sabes. Pero la realidad es que si algo no les funciona, pues enseguida cambian de táctica o se van para otro lugar porque no van a ir a la bancarrota. Bueno, ellos, los bancos, sí analizan cómo no ir a la bancarrota y enseguida cierran las puertas de aquel lugar donde no les funciona. Nosotros los hombres así somos. Así es de que el primer consejo que Jesús nos da es hay que ser inteligentes. ¿Cómo es que Jesús nos dice hay que ser inteligentes para no ir a la bancarrota espiritual? Porque fácilmente nosotros podemos descubrir, como Jesús nos dice, en los signos descubrir las causas. Si hay una nube, decimos que va a llover. Si sopla el viento sur, decimos que hay calor. Jesús está situándose en el contexto de su tiempo, le está hablando a la multitud, no nos olvidemos, y está agarrando signos, circunstancias, comentarios, cosas de su tiempo para explicar algo tan sencillo como las cosas que suceden tienen una causa. Los hombres somos muy inteligentes y detectamos así. Si hoy les dijera yo, el canto está muy desafinado, se extrañarían, pero a lo mejor podría tener razón. Como una vez le dije yo a una persona, oiga, creo que no está tan afinada, y a mí me parece que la causa es que la guitarra no está del todo afinada, y me dice, si es que mi hijo estuvo ahí tocándola y no me dio tiempo de afinarla, estoy aquí afinándola sobre la marcha, sí, sí, sí. Por ahí se dice, cuando alguien canta así desafinado, ay, parece que va a llover. No necesariamente por estar desafinado es que va a llover. Pero también hoy se dice, mujer al volante, peligro andante. Puesto que las mujeres manejan, es que hay peligro. O sea que la causa de los peligros son las mujeres. Pero se dice ese dicho. Mejor porque no lo decimos de otra manera. Persona nerviosa al volante, peligro andante. Y a veces las mujeres se ponen más fácilmente nerviosas, pero hay hombres también que son muchísimo más nerviosos que las mujeres, y vaya peligro. Con todas estas cosas que les vengo diciendo, aprovechando las circunstancias y aprovechando los hechos de la vida real, igualmente quiero decirles lo que Jesús nos dice. Seamos inteligentes para no ir a la bancarrota. Pero Jesús no se queda simplemente en decirnos ese consejo. Nos dice otro. Ustedes no basta con que sepan distinguir los signos en la naturaleza. ¡Qué maravilla que ustedes se comprometan también con otra realidad! No basta conocer los signos de la naturaleza y las causas que los originan, sino también descubrir los signos en la vida espiritual, que los vemos a diario, y descubrir que hay un papá Dios que está trayéndonos hacia el rebaño y quiere traernos hacia el rebaño. ¡Rescatarnos! Cuando Jesús dice esto, usa una palabra muy fuerte. ¡Hipócritas! ¡Ay, me duele decirlo! Está hablando a la multitud. Pero me duele decirlo porque Jesús busca ser muy claro y cuando nos habla así quiere decirnos ¡Ay, hijos míos! Si ustedes son tan inteligentes para descubrir en la vida real causas, ¿por qué en todos los signos también que se dan y se siguen dando ustedes no descubren que papá Dios está actuando? Así les dice Jesús en aquel tiempo. Y les dice, si los milagros que ven a ustedes no les hacen caer en la cuenta que el dedo de Dios está aquí presente queriendo actuar y ayudarles a acercarse a Dios y hoy yo diría de otra manera. Si hoy somos mil doscientos cincuenta millones de católicos y antes éramos en tiempos del inicio del Papa Juan Pablo II ochocientos por redondear la cosa, ochocientos millones ¿no quiere decir eso que el dedo de Dios está aquí escribiendo? Y si hoy nos escandalizamos porque hay el uno y ni al uno por ciento llega de escándalos sacerdotales y no nos maravilla que hay solo el año pasado más de cien mil mártires por la fe Si hoy decimos que la iglesia se está cayendo y no vemos los signos de los tiempos que hay movimientos nuevos que resurgen o sea nuevos San Francisco de Asís del mundo moderno a los cuales Papa Dios les dice reconstruye mi iglesia es decir, Dios sigue actuando hay que usar la inteligencia, sí pero hay que usar también el corazón y solo el corazón descubre las cosas que son del corazón y si el corazón está ciego no logra ver estos signos y por tanto tampoco llega a la causa de estos signos ¡Qué maravilla! Sí, que existan también cosas malas y que escándalos sacerdotales sigan dándose y que hoy los conozcamos pero rápidamente porque los medios se encargan de difundirlos dado que la mala noticia siempre es la buena noticia para los medios de comunicación porque de eso viven pero si los medios de comunicación se cañan que hay más de 400.000 sacerdotes y la mayoría de ellos entregados a lo que es su misión ¿no es esto el dedo de Dios actuando en su iglesia? y si hay jornadas de la juventud que son verdaderamente un éxito ¿no es esto el dedo de Dios actuando? entonces si no vemos este dedo de Dios es que no estamos usando el corazón por eso el segundo consejo para no ir a la bancarrota espiritual hay que ver con el corazón porque las verdaderas realidades solo se ven con el corazón pero hasta aquí el segundo consejo de Jesús hay un tercer consejo para no ir a la bancarrota y Jesús dice ¿vas de camino? ¿todavía no llegas a la meta? ¿todavía no se te piden cuentas? es importante no estar en números rojos ningún banco puede estar en números rojos permanentemente por eso es que cierran sus puertas cada día y el fin de semana también para analizar su historia para analizar su estado de cuentas y prever que no se vaya a la bancarrota si en el camino vas tú y voy yo ¿por qué no arreglamos las cuentas con Dios cada noche? que no pase una noche de nuestra vida con números rojos es importante arreglar las cuentas en el camino y arreglar las cuentas en el camino todos los días porque la hora no la sabemos y en cualquier instante el Señor nos puede llamar y números rojos en el instante en que el Señor nos llame significa bancarrota espiritual derrota por completo en la vida que vale la vida eterna ¡qué maravilla! me alegra que Jesús sea tan claro me alegra que Jesús llegue a decirnos hipócritas insensatos duros de corazón pero no es porque Jesús quiera ofendernos papá Dios nunca busca ofender a nadie y menos a ti que vives si en ese dolor todos los días o vives en esa ceguera por la cual no logras ver que el dedo de Dios sigue escribiendo y escribe en tu vida pero descóbrelo yo pediré por ti tú también pedirás por mí y así trabajando juntos lograremos que ni tú ni yo terminemos la vida en números rojos bancarrota espiritual amén no 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 Gracias por ver el video